hola hola que tal saludos cordiales amigos y amigas familia de dragón celestial el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre una planta maestra muy mágica muy maravillosa con unas propiedades magníficas y en esta ocasión les voy a compartir esta planta que se llama guancabi es una planta que tiene distintas propiedades este es el guancabi como ven tiene una forma de corazón y bueno les voy a platicar un poco de de esta de esta planta maestra pues esta planta maestra es una de las plantas se utilizan en la dieta de plantas maestras y es una de las primeras o la primera que utilizamos en esta dieta como ven es una planta que se da en una forma de enredadera y esta planta se utiliza principalmente para purga si las propiedades que esta planta tiene ayuda a depurar todas las toxinas que trae nuestro cuerpo nos ayuda a alinear nuestro cuerpo mente y espíritu si nosotros tenemos algún problema de vicios como puede ser sustancias puede ser alcohol puede ser tabaco puede ser bueno cualquier tipo de vicio que tengan esta planta nos puede ayudar a depurar todas esas toxinas y a evitar el volver a consumir esa sustancia que nos hace algún algún daño entonces lo recomendable es que antes de tomar este brebaje lo que se hace bueno primero se corta se corta la hoja se lava y se se machaca o bien se puede moler y ya después se toma ese brebaje obviamente cada quien tiene una porción o una cantidad de acuerdo a la capacidad corporal o al digamos que a la fortaleza que cada persona pueda tener digamos que a personas adultas quizás se les puede dar una cantidad a personas menores otra y bueno dependiendo de la capacidad corporal se les va a suministrar este brebaje entonces lo recomendado para dejar algún tipo de vicio que sería importante que previamente se tome esa sustancia a la cual se quiere se desea dejar si es decir si yo tengo problemas de alcohol saliente de problemas de alcohol previamente se le da una copa de ese alcohol o de esa bebida que tanto le gusta y una vez que se lo ha tomado posteriormente se le da está este brebaje sí y lo que hace esta planta es depurar sacar todo aquello que que trae y bueno el tiempo en que dura esta purga puede ser variable puede ser entre una hora dos horas tres cuatro puede ser muy variado dependiendo de la fortaleza la capacidad que cada persona tenga entonces bueno para que conozcan esta planta planta maestra que es utilizada aquí en en casa san alejandro con el maestro chichi para el tema de purgas es la primera planta que utilizamos y bueno sus propiedades son muy mágicas realmente alínea tus pensamientos alínea tu cuerpo alínea tu espíritu lo sincroniza y te encamina y te direcciona hacia una visión más clara pero lo principal es depurar todas aquellas toxinas que que utilizan en nuestro cuerpo y bueno puede ayudar a dejar cualquier tipo de vicio así que bueno ahí ahí se los dejo muchas gracias por su atención y este es el guancabi sasha gracias amigos y amigas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales estén pendientes de la información que les estaré compartiendo para que conozcan más de la dieta de plantas maestras que bueno son de gran utilidad y nuestra vida sobre todo pues bueno en este camino espiritual que nos pueden ayudar a tener una mejor claridad una mejor vida me hizo falta comentar que esta planta fortalece nuestro cuerpo también aparte de depurar nos ayuda a fortalecer también así que bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo